¿Te gusta el estilo minimalista y moderno? Acompáñame a decorar una mesilla por menos de 15€ Empecemos por la iluminación que es lo más importante Y este modelo con un pie redondo de efecto mármol me encanta Añadámosle una figura decorativa Y estas ranas con un efecto de piedra me parecen muy simpáticas Y acabemos con un buen aroma con el que relajarnos Hemos elegido esta vela gris con un aroma a flores blancas Y así, con solo 15€ hemos decorado nuestra mesilla de noche en un estilo minimalista y moderno Con accesorios blancos y toques grises ¿Os ha gustado?